¡Aquí va a decir la verdad, que es mi velo diario! Bueno, la verdad que misión cumplida era lo que nos habíamos propuesto y bueno, llegó con la última plaza que había y bueno, dedicárselo a toda la gente, a mi cuerpo técnico a los dirigentes, a mis jugadores, a la hinchada y bueno, también felicitar al digno rival que tuve ¿Un premio merecido? Sí, sí, porque todo el año nunca nos sacamos el compromiso de querer una de las tres plazas y es merecido porque los dos que ascendieron le ganamos dignamente en la cancha ganamos los dos clásicos, empatamos los otros dos y bueno, fue esa pisada de la cáscara de banana en Carnarillo que nos privó de un ascenso anteriormente pero bueno, tenía que ser así así que lo quiero compartir con todos los que quiero con toda la gente que te quiere y un agradecimiento grande desde aquí de La Pablo y bueno, a toda la gente de Álvarez a festejar a festejar inexplicable una tarde soñada no tengo palabras para decirme a los jugadores que trajeron la vida dentro de la cancha y le dieron este triunfo para el ascenso y toda la gente más de 3.000 personas 2.500, no sé, no me importa pero gracias a toda esa gente se logró esto un broche de oro al año un broche de oro para cerrar un año histórico pero el club la verdad es que no tengo palabras solamente gracias a toda la gente que nos apoyó durante todo el año creo que tuvimos un año muy parejo donde le ganamos los dos equipos ascendidos hicimos muy bien la casa durante todo el año así que creo que merecido el ascenso para el Berri ¿dónde estuvo la clave? en el grupo que había en el grupo de jugadores que se entregó a Máximo en cada entrenamiento de lunes a domingo cuando entrenábamos así que creo que merecido todo el grupo y por esta gente que acompañó todo el año un resultado deportivo que ayuda a lo institucional sin duda fue el premio a la institución de que sumió esta gente el cambio que le dio al club creo que era el premio más grande que se le podía dar era un ascenso porque se habían hecho muy bien las cosas en los personal 19 goles otra vez otra vez 19 o 20 no importa lo importante es que la mayoría sirvieron para llegar a esta instancia bueno se me dio la red pero creo que los goles son todos de Alberti así que los festejo como si los hubiera hecho yo porque tiene mucho un ascenso más con Alberti en los municipios el partido el partido es nuestro es nuestro es nuestro el partido ¿Caneoel Dragon? ¿Caneoel Dragon? Gracias.